Vamos, Aniceto, sin llorar ¿Dónde estás, corazón mío? ¿A dónde te has ido? ¿A dónde te has ido? Dejando todo deshecho de este noble pecho, llora tu ausencia Dejando todo deshecho de este noble pecho, llora tu ausencia No sufras, corazón mío, ya no sufras tanto, ya no sufras tanto El dolor que te ha causado ese amor ingrato no tendrá perdón El dolor que te ha causado ese amor ingrato no tendrá perdón Ya vamos, Acora, Acora, Geraldo No llores, corazón mío, ya no llores tanto Ya no llores tanto El daño que te ha causado ese amor ingrato no tendrá piedad El daño que te ha causado ese amor ingrato no tendrá piedad ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El daño que te ha causado ese amor ingrato no tendrá piedad ¡Buen学es! 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 Buen学es! ¡Buen学es! 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 ¡Buen学es!